¡Qué onda que te ha caído en tu espécie, que aunque la vida me muere! ¡Niños! ¡Hola! ¡Estoy acá arriba! ¿Me buscan ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy una que les hará una explicación sobre mí misma. Mientras bajo, vayan pensando qué pueden decir de mí. Bueno, hubertos, ¿ustedes saben quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿Alguien de ustedes sabe? Oigan, contestan. Llegaron y lloran. Llegaron y lloran. Fueron dos. ¡Llegaron y lloran! ¿No es Maralupe Posada? ¿Por qué es Maralupe Posada? Muy bien, pequeño. Te falta poner más atención en clases, pero por lo mientras no te llevaré. Bueno, yo soy la Catrina Mexicana. Nací gracias al ingenio de dos grandes mexicanos. El primero, José Guadalupe Posada. Él inventó a mis amigas las calaveritas literarias. Pero de ahí se inspiraron para dibujarle a mí. José Guadalupe ilustró cadáveres en sus escritos, como símbolo de pobreza y desigualdad, durante el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Alguien sabe quién fue Porfirio Díaz? ¡Sí! ¡Sí! Así es. El peor presidente que ha tenido México. Clasista y además con débulas de francés. Bueno, seguiré con mi explicación de mi historia. Después, Diego Rivera me inventa. Así como me ves, elegante y con joyas. Pero represento la frialdad y la superficialidad de la gente de aquella era. Que no tenía corazón ni sentimientos buenos. Ya después, los mexicanos me tomaron como uno de los símbolos de su festividad, del día de muertos. Pero yo no nací así. Ahora se disfrazan de mí. Mi historia se remota a una crítica sanítica y social que Diego Rivera inspiró por Posada, realizado en su obra La Calavera Garbancera, en 1910. Ilustración, una calavera elegante de una dama de la alta suciedad, vestida con un sombrero de plumas. Represento la vanidad y ostensión de la clase adinerada de la época. Bueno, gracias por escucharme. Nos veremos pronto, mis pequeños. Adiós, jubertos. Bueno, de hecho, antes de irme, se me olvida que estoy inmortalizada en un mural en Palacio de Gobierno. Por si me quieren ir a ver. Bueno, nos vemos, jubertos. ¡Gracias!